En la búsqueda de nuevas herramientas para que los agricultores arroceros colombianos sean más eficientes en el uso del agua en sus cultivos, la Federación Nacional de Arroceros, en el marco del Proyecto SATREPS, un proyecto binacional con el Gobierno de Japón, donde están vinculadas diversas instituciones tanto nacionales como internacionales, viene implementando el nuevo sistema de riego por múltiples entradas conocido como MIRI. Hemos podido verificar que el uso del agua está muy relacionado con el manejo de distribución dentro del predio, dentro del lote. Entonces, como alternativa para reducir el uso del agua, es necesario implementar técnicas o sistemas de riego que nos permitan ser más eficientes, desde el punto de vista de reducir caudales o flujos de agua, como también reducir el tiempo operacional de riego, o sea, el tiempo en que transcurre entre el inicio del riego y el final de un evento de riego, así como también el volumen final. Lo que hacemos es ingresar el agua a través de una manguera de polietileno de baja densidad. De esta forma podemos reducir las pérdidas por conducción y por infiltración durante la conducción y podemos ganar eficiencia ya que vamos a distribuir el agua por múltiples entradas, como lo vemos, y de esa forma podemos tener un mayor control dentro del lote, casi que irrigar por melga. Entonces podemos, de una forma controlada, hacerlo abriendo y cerrando las compuertas. Eso nos permite hacer un riego mucho más rápido, con un mayor control del flujo de agua y eso finalmente traduce a una mayor eficiencia en el uso del agua. Este novedoso sistema, que nació en Estados Unidos y que ha venido tomando fuerza en diferentes latitudes, ya empezó a mostrar resultados en cultivos comerciales de arroz en nuestro país. Yo en este sistema de la manguera he sacado 7 horas de ventaja con el riego por las ventanillas que tiene la manguera, porque donde no se necesita el agua, se recorre, entonces avanza terreno. Mientras tanto que el riego corrido me da mucha espera, ya tiene que demorar, ya no la puedo mover así el agua como se mueve aquí con este sistema de la manguera, muy práctico, con la misma medida. Pero llegar hasta aquí ha requerido de todo un proceso de investigación y desarrollo, como por ejemplo la implementación de mecanismos de medición, piezas claves para la obtención de información confiable, teniendo en cuenta que es la primera vez que se utilizan en cultivos de arroz. Ya en este nuevo ciclo, ya tenemos mucha mayor experiencia que nos permite ya saber la ubicación de la manguera, ubicación de los tanques, despresurizadores, y también nos permite hacer de una forma más dinámica la operación del riego. Para el componente ambiental de los trabajos que se realizan en la finca Piamonte en el Tolima, el proyecto cuenta con el acompañamiento de Cortolima. El acompañamiento va dirigido a darle apoyo técnico y a los ingenieros agrónomos del programa ANTEC, y en este caso aquí en esta finca, Piamonte, al ingeniero Darío Pineda, que es el coordinador del programa de riego por múltiples entradas, que es un programa pionero en el país y de muy buenos resultados técnicos, dado que se está comprobando que con este sistema es mucho el ahorro del agua que se está haciendo en el cultivo del arroz. Hay una disminución aproximadamente de unos 40% del consumo de agua por hectárea, que eso es muy significativo ya que este es uno de los recursos que más debemos cuidar y que desafortunadamente por las consecuencias del cambio climático estamos sufriendo que es la disminución del recurso de agua. Gracias.